Cuando en la noche me quedo a sola Más de mil sueños se me amontona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Desde la sierra al Guadalquivir Años de historia pasan por ti Ciudad del mundo siempre bella y sin fin Cuando despierto no me abandona Siento mi sangre que por ti brota Puertas abiertas de par en par a la humanidad Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me enrubo a sola Y con tu magia me haces soñar Córdoba Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clave y rosa Llena mi sueño de libertad Entre mis sueños paseo a sola Con los rincones que a ti te adornan Oloras a sol y noches a jazmín Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vayas déjame estar aquí Córdoba Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me enrubo a sola Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clave y rosa Llena mi sueño de libertad Con con tu magia me haces soñar Cuando en la noche me quedo sola Más de mil sueños se me amontona Y los recuerdos me hacen sentir de mí Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vaya déjame estar aquí Córdoba, llegando el día tú me enamoras Y por la noche me quedo sola Y con tu magia me haces soñar Córdoba, cristiana blanca y reina Enamoras, pase a tus calles clave y rosa Llena mis sueños de libertad Córdoba, que siempre está sola Que eres sultana y que enamoras Y aquel que viene nunca se va Oh, 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 oh